Buenas tardes, ahora sí me escuchan. Bueno, tantos aplausos juntos están manifestando la alegría que tenemos hoy en nuestra universidad para recibir a compañeros, a amigos, a luchadores, a militantes de la causa nacional. En particular estamos muy orgullosos de recibirlo a Sergio Palacios, porque Sergio es un militante de años, un militante sindical, sí, pero con un compromiso político fortísimo y creo que la combinación de ese compromiso político con su lucha en el mundo sindical hablan de lo que es un poquito la asociación bancaria. Un gremio de décadas, un gremio que ha sabido salir a la calle cuando correspondía, que ha luchado, recién hablábamos con Sergio, desde el primer día de este nuevo gobierno para mantener lo que necesitan dignamente los trabajadores. Por supuesto, eso ha sido obra de todo el sindicato, pero Sergio está a la cabeza de esa asociación, una asociación que está en el lugar quizá más difícil que tiene la Argentina. Todos sabemos cómo hoy nuestro país desgraciadamente está hegemonizado por eso que a veces se denomina la patria financiera, que se denomina los grandes centros del poder mundial. Y ahí, en ese vendaval, en ese lugar tan complejo es donde está Sergio Palacios. Para nosotros, una universidad que tiene poquitos años, nació en el 2009, en realidad en el 2010 dio los primeros pasos, en el 2011 tuvimos nuestras primeras clases, este edificio que tiene una historia de defensa de la soberanía, un edificio que fue inaugurado por el propio Mosconi, habla de una continuidad también de querer una Argentina mejor, una Argentina más justa, una Argentina con los niveles de soberanía que hoy podamos tener y no una Argentina humillada, arrodillada, con su pueblo hambriándose. En este conurbano profundo, en Florencio Varela, todo eso no son palabras, son hechos que todos los días lo estamos viendo. Lo estamos viendo en nuestro pueblo, lo estamos viendo en nuestros estudiantes, que muchísimas veces tienen dificultades para acercarse a nuestra institución, que muchísimas veces hasta tienen dificultades en las comidas. Nosotros desde hace ocho años estamos en esta patriada, buscando un mayor nivel de conocimiento técnico para nuestros estudiantes, no pretendemos para nada modificar sus orígenes sociales, por el contrario, queremos que ese conocimiento mayor para nuestros estudiantes siga con una continuidad enorme a sus orígenes sociales. Yo creo que ese es el mayor desafío que tenemos como institución universitaria, lograr los técnicos mejores siempre al servicio de nuestro pueblo. Y ese compromiso hasta ahora, en estos ocho años, creo que lo estamos llevando adelante. Hemos sido también desde el 11 de diciembre del 2015, muy atacados en lo económico por el gobierno. Tenemos hoy todavía una situación económica difícil y como siempre decimos en la reunión del Consejo Superior, tenemos que atravesar este desierto, tenemos que apretar bien los dientes, trabajar con mucha serenidad sabiendo a quienes tenemos enfrente y cómo vamos ayudando desde aquí en lo que podamos a aquellas agrupaciones políticas, aquellas posiciones políticas que defienden lo nacional y lo popular. Por suerte aquí todos sabemos que en Varela no andamos mal en ese plano, no somos el resto de la Argentina, tenemos proporciones interesantísimas en cuanto al voto, en cuanto a identidad política, etcétera, etcétera. Tenemos un Consejo Deliberante, aquí tenemos un representante, tenemos un Consejo Deliberante que está en muy buenas posiciones, tenemos una Intendencia por supuesto también, estamos bregando por la unidad de todos los sectores populares y nuestra universidad que se especializa como muy bien saben en las áreas de salud, en las áreas de ingeniería, en varias carreras sociales, tenemos el compromiso de lograr intelectuales comprometidos con nuestro pueblo. De nada serviría tener técnicos extraordinarios que trabajen en contra de nuestro pueblo, eso sería lo peor que nos podría ocurrir. Así que simplemente le decimos, le damos la bienvenida a Sergio que realmente aprenderemos con su exposición, nos sentimos muy orgullosos de recibirlo hoy en nuestra casa y decirle en nombre de todas las autoridades de nuestra universidad que esta también es su casa. Sergio. Bueno, en principio buenas tardes a las compañeras, a los compañeros, muchísimas gracias al rector y a las autoridades de la universidad. Realmente soy un agradecido de poder estar hoy aquí y poder conversar en esta charla de debate político que propicia la universidad. Más para los tiempos que vive la Argentina, tener un espacio donde poder expresar pensamientos, ideas, convicciones, principios, proyectos, propuestas, es casi un bálsamo para aquellos que queremos seguir luchando a pesar de la hegemonía de los medios de comunicación concentrados y particularmente de esa parafernalia de comunicación social que desarrolla el gobierno y el poder sobre los sectores populares. Más aún cuando se trata de una universidad pública de las características de la Jauretche, que bien lleva su nombre y como tal es una universidad inclusiva, abierta, participativa y plural como cada una de las enseñanzas que don Arturo nos dejó a los argentinos en sus célebres pensamientos y que mucho han ayudado al ser nacional y a formar ese ser nacional. Universidad pública que sin duda en estos tiempos de ajustes está bajo la lupa y no precisamente por su calidad educativa que es de las mejores de Latinoamérica y del mundo, sino que está bajo la lupa porque en definitiva el proyecto de la derecha en el gobierno es precisamente romper el paradigma de lo que crea la universidad pública, que es la igualdad de oportunidades entre los que no somos iguales, entre los que venimos de abajo, entre el hijo del laburante, entre el que no tiene plata para pagar un estudio especializado o una universidad privada, vienen a romper el paradigma precisamente que tengamos igualdad de oportunidades entre los que no somos iguales, que son las clases menos pudientes versus aquellas clases pudientes que pueden tener otro tipo de recursos para poder desarrollarse. Y prueba de esa lógica con la que se maneja este gobierno de ricos para ricos es lo que algunos llamaron desafortunada frase que para mí no lo es porque es una clara definición de país que tuvo la gobernadora María Eugenia Vidal cuando dijo, sabemos que, y lo dijo ante una platea de empresarios, no lo dijo en cualquier lugar, sabemos que ningún pobre llega a la universidad. Y es maravilloso poder estar hoy aquí precisamente en una universidad que con hechos rebate ese concepto clasista, anacrónico y discriminador de la gobernadora. Porque una universidad que fue creada hace 8 o 9 años con 3.000 matriculados y hoy tiene 20.000, da cuenta que la universidad en su ámbito de influencia logra que precisamente vengan los hijos de los trabajadores y los trabajadores a poder estudiar esa universidad. Es maravilloso poder rebatir con hechos desde este lugar precisamente que más del 70, creo que el 71% de quienes estudian y se matriculan aquí provienen de su primer generación de alumnos universitarios en su familia y esa es la más clara expresión de la movilidad social que buscaron los sectores populares en la Argentina cuando fueron gobierno. Y más aún acreciente ese orgullo de poder estar aquí cuando el 40% de esos alumnos son trabajadores y estudiantes, salen a ganarse el pan suyo y de su familia y logran venir a estudiar y poder crecer y poder profesionalizarse y desde ese lugar ayudarnos a los que tenemos alguna responsabilidad de dirección en alguna organización a que podamos defender mejor los intereses. Así que, en primer lugar, quiero profundamente agradecer estar aquí y manifestar ese profundo orgullo. En ese marco es que se plantea un debate que tiene que ver con el movimiento obrero en estos tiempos de ajuste, de crisis y en los tiempos políticos, sociales y económicos que le toca vivir a la Argentina. Y creo que antes que hablar del movimiento obrero a mí me gustaría dividir en tres etapas esta charla, esta conversación entre compañeros. Lo primero que quiero aclarar es que ni soy académico ni soy un gran expositor, simplemente soy un laburante como muchos de ustedes, que puede cometer errores o no errores en sus apreciaciones pero que va a venir con el corazón en la mano a decir lo que piensa porque todavía aún y espero seguir conservándolo porque el día que no lo conserve me tendré que ir a mi casa todavía aún puedo decir lo que pienso lo que creo y por lo que lucho. El día que no lo pueda hacer como no lo hacen otros dirigentes que esconden lo que piensan lo que creen o por lo que luchan seguramente será el tiempo en que los dirigentes se tengan que volver a su casa. Entonces desde ese lugar es que me gustaría hablar en tres sentidos. Uno, que ha hecho este gobierno. Dos, la política. Tres, el movimiento obrero. Y quizá un agregadito después de cómo lo vemos nosotros para salir y qué cosas hay que hacer para salir. Lo primero que hay que decir es que este es un gobierno que vino a profundizar un proceso de financiarización de la economía. ¿Qué es esto? Cuando uno toma estadísticas internacionales en los 80 el equivalente a todos los productos financieros en el mundo era similar al equivalente del PBI de producción del mundo. Pasaron los años y hoy es cuatro veces más el producto financiero que lo que se produce el PBI de producción. Y si uno toma los derivados financieros, es 12 veces más. Cualquier economista, y acá tienen uno muy bueno que es economista nuestro, que es Manuel Álvarez Aki, podrá desarrollarlo con mejor talante ese tema. Se disminuyó el poder adquisitivo del salario de los argentinos, de los trabajadores argentinos. Y cuando digo trabajadores, permítanme hacer, aunque parezca una obviedad, porque en algunos casos no lo es, para algunos no lo es, para mí lo repito. Cuando hablo de trabajadores argentinos hablo de trabajadores con trabajo y sin trabajo, porque en la Argentina hay muchos compañeros que no tienen empleo y son trabajadores igual que los que tenemos un empleo registrado. Entonces, el salario o el ingreso de los argentinos trabajadores fue disminuido porque era parte de ese plan estratégico que tiene este gobierno. Se disminuyó el poder adquisitivo de los más débiles en los eslabones de la cadena, que son nuestros jubilados, que son nuestras pensionadas o pensionados, nuestros pibes de la OOH, cuando se modifica a través de una sanción de la reforma previsional en diciembre, una ley vergonzosa, indignante, y que oficialistas y opositores tendrían que tener vergüenza cuando vuelven a su casa y mirar a la cara a sus viejos, a sus niños, a los pobres que tienen en su barrio, y decirles que ellos levantaron la mano para que hoy perciban menos, porque el cambio del haber jubilatorio también era aplicable a las OOH y era aplicable a determinados planes sociales del gobierno. También es un gobierno que vino a plantear algo que denominaron de una manera pomposa una ley de reparación histórica para los jubilados, que en lugar de hacerles respetar el fallo judicial de las sentencias que obtenían a favor para su actualización del haber jubilatorio, los obligaba, si querían que le actualizaran el haber jubilatorio sin juicio, a renunciar a una parte de ese juicio. Y uno se pregunta, ¿hasta dónde es justo eso que el propio Estado presione a alguien que tiene una sentencia judicial para que disminuya su requerimiento en función de que le actualice un haber jubilatorio? Pero escondía un caballo de Troya esa reparación histórica y era un blanqueo escandaloso a los evasores de siempre, los jubilados no tendrían el problema que tenían de la actualización de su haber jubilatorio si todos esos crápulas y cretinos hubieran aportado al fisco lo que tenían que aportar. Sin embargo, evadieron, tuvieron sus cuentas en Panamá, en paraísos fiscales, y lo que permitía esa ley era precisamente que pudieran repatriar ese dinero con una mínima cuota que iban a pagar de penalización cuando en realidad si hubieran tenido esos dineros y hubieran declarado esos dineros y hubieran pagado los impuestos, no hubiera sido. Escándalo mediático de la familia presidencial también que se sumó, a pesar que no podía, y por vía de un decreto del propio presidente, a ese blanqueo. También cayó el consumo interno, la producción industrial ha sido una constante su disminución, ha crecido la capacidad ociosa de los sectores industriales y de la fábrica en la Argentina, se produjo el endeudamiento más desenfrenado que tenga memoria la historia del pueblo argentino y estamos asistiendo hoy a un endeudamiento aún más fenomenal, no sé si el Fondo Monetario dio algún índice tan alto de entre estos 50.000 o 60.000 millones que va a terminar recibiendo el gobierno argentino. también creció el desempleo, la precarización y también han sucedido cosas como la apertura indiscriminada de productos extranjeros que compiten en desigualdad nuestros productos, nuestros empleos, los precios que se pueden poner con estos productos que vienen de afuera que hacen un dumping hasta social, porque por un lado son productos subsidiados, fíjense lo que es, acá hablan mal de los subsidios y en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, subsidian los productos agroindustriales o los que son materia de exportación y nosotros nos quedamos con una economía primarizada que termina vendiendo Durazno a Grecia y nos devuelven de Grecia una lata de Durazno al natural que la terminamos comprando 10 veces más en un supermercado argentino. Esa apertura indiscriminada de importaciones afecta directamente los empleos, afecta la calidad del empleo, porque cuando no empieza a haber empleo también empieza a caer la actividad del empleo. No hablemos tan siquiera de las promesas electorales incumplidas del Presidente. Se eliminó la obligación de liquidar divisas al Banco Central y fíjense un detalle, cuando fue la crisis cambiaria, la diputada Elisa Carrió decía, les pido a los ojeros y a los agroexportadores que liquiden las divisas. Hay que decirle que su propio gobierno las eliminó, no las tienen por qué liquidar más, primero fue que las tenían que liquidar un año, después a 10 y después levantaron, quiere decir que ahora pueden vender y dejar las divisas afuera. Es decir, a veces la dinámica de la mentira es tan fuerte que los convierte en ignorantes o actúan de mala fe. Creció la inflación de un modo descontrolado, todos recordamos, en mi gobierno es el problema menor la inflación. Bueno, parece ser, y me acuerdo cómo era el apotegma, el 99% del mundo ha resuelto el problema de la inflación y solo el 1% no lo ha resuelto, quiere decir que somos de los peores, bueno, don Mauricio Macri, ingeniero, parece que sigue siendo de los peores, pero de los peores, de los peores al ritmo que va la inflación. Se dolarizó y se impulsó un cuadro salvaje de incremento de las tarifas públicas y esas tarifas públicas son precisamente las que golpean juntos con los precios en el bolsillo de los que menos tienen, porque ninguno de los que estamos aquí ni ningún compatriota nuestro laburante tiene cuentas en Seychelles, en Panamá, en Costa Rica, en Uruguay, ni en ningún paraíso fiscal. La aplican al consumo de alimento o para pagar los servicios y cuando suben el gas o la luz son menos hogares argentinos con niños y abuelos y seres humanos que se van a calefaccionar menos o cuando suben el transporte, es el transporte que sube y que muchos compatriotas nuestros ya no les alcanza ni siquiera trabajando 30 días al mes para llevar el plato de comida 30 días al mes a su mesa familiar, sino que en algunos casos, y lo que es peor, cada vez más desempleo hace que esas pocas monedas que te suben el transporte sirvan para ir a buscar un trabajo que no van a encontrar o que terminen tratando de hacer una changa para al menos salvar el día. Como corolario, dos cosas, 60% las tasas de interés que se pagan por esa timba financiera que son las LEVAC, las LELIC, las compras de títulos públicos, ahora en dólares, y uno se pregunta ¿qué tipo de economía va a haber en la Argentina si hay un 60% que te pagan por esa tasa de interés? Ninguno. Miren, justo hoy aquí, en esta casa y con este nombre de esta universidad, ese gran pensador argentino que era Jauretche decía que quien maneja el crédito maneja y orienta la economía de un país, y está claro que si la tasa de interés del 60%, la economía del país marcha estrictamente hacia un sector especulativo donde van a ser pingües ganancias y negocios, todos aquellos actores sociales de poder en la Argentina y en el mundo que vienen a hacer ese tipo de inversión especulativa, y aquel que produce, aquel que crea un pequeño comercio en su barrio, una pequeña industria, una pyme, no tiene ninguna chance de competir. Quien maneja el crédito maneja y orienta la economía de un país, decía Arturo Jauretche, dentro de todas las cosas sabias que dijo, con la tasa del 60% tienen la respuesta del modelo de país que propicia el gobierno de Cambiemos. Y también le agregan la mega devaluación, que no sé si hay en la historia un proceso de devaluación tan fuerte como este, con un dólar que algunos tratan de instalar, no encuentra su techo, no encuentra su estabilización. Sí, no nos engañemos, nos están mintiendo. El dólar a 40 ha servido para que el gobierno muestre el año que viene números distintos en un año electoral, porque el dólar ya está a 40. Entonces lo que están haciendo es licuar el 50% de su déficit en dólares a partir de que vale el doble de lo que valía hace dos meses atrás. No se equivocaron. Y fíjense el proceso político y económico para darse cuenta que es muy parecido a algunos otros procesos que ya vivimos. 50% de inflación entre 45 y 50 terminará. El dólar 300% de devaluación. Tarifas públicas con más de 1000% de incremento. Entonces el año que viene todo lo que hagan, van a decir, mejora la economía, porque ahora tienen los fierros que son mediáticos, que son los que se encargan de instalar temas en la sociedad y una sociedad aletargada, espasmódica, que sigue comprando el discurso de la grieta y que solo se encarga de mirar y seguramente le van a vender a la sociedad, creció la economía, bajó el desempleo, tenemos más oportunidades en el mundo, se estabilizó el dólar, se estabilizó a 40, estaba en el presupuesto que sancionaron los legisladores, decía 16, máximo 19,50. Lo que recuerde es el presupuesto que votaron por el mes de abril. Quiere decir que nos van a hablar de una bonanza que no existe comparada con la nada misma o con la catástrofe. Quiere decir que a vida cuenta de una tasa de interés del 60 y un dólar con más de un 300% de evaluación, estamos en el medio del infierno en el que nos metió el mejor equipo de los últimos 50 años de la Argentina. En ese marco a mí económico, y traje algunos datos como para referenciar también, porque por ahí a nosotros, a los de los sectores populares siempre nos toman examen los muchachos del periodismo y particularmente el poder. Tasa de desocupación, tomamos los dos años y medio del gobierno de Cambiemos, pasó del 5,9 al 9,1. Salario mínimo en dólares de 573 a 256 dólares. Inflación, esto era, todavía no se conocía la de agosto, 120%, devaluación 300%. Deuda contraída, sin este último préstamo, casi 100.000 millones de dólares. Porcentaje de deuda en dólares se duplicó. Fuga de capitales. Aquellos que decían, no puedo comprar dólares. El cepo cambiario. ¿Cuántos dólares iban a comprar? 1.000 dólares, 500 dólares, lo que decían esos. Muchachos, se fueron 55.000 millones de dólares desde que se levantó el cepo en la Argentina. Y para que se vayan esos 55.000, hay que tomar 55.000 de deuda que pagamos a una tasa de interés que duplica o triplica los niveles internacionales que se pagan de tasa de interés en dólares. Mientras los títulos de la Reserva Norteamericana dan 3% de interés, la Argentina ha tomado préstamos al 9% en dólares. Quiere decir que la fuga en dólares es para las grandes empresas que hoy pueden derivar sus utilidades a sus países de orígenes, es el dólar turista, es el dólar agroexportador, etcétera, etcétera, etcétera. La pérdida por la última corrida cambiaria, que es del sector que vengo, 20.000 millones de dólares. Reservas perdidas entre enero y ahora, agosto, por esa corrida, en este último tiempo, 11.000 de los 20.000 millones y fugándose todos los días 300, 400 millones. Uno puede seguir tirando un montón de datos, pero en realidad el dato más cruento, más real, es lo que viven los hogares argentinos todos los días. Y todos sabemos, porque provenimos de hogares de trabajadores, que muchos compatriotas nuestros la están pasando mal. Y para salir de esto, no es la economía. Ustedes recordarán, yo suelo recordarlo siempre, cuando me toca la oportunidad de hablar. Había un presidente en Estados Unidos que fue Bill Clinton, que en el medio de su campaña decidió colgarse un cartel atrás porque dice que ahí se dio cuenta, para recordarse todos los días que salía de campaña, ese cartel atrás decía, es la economía estúpido. Y que gracias a eso, él pudo ganar la elección. Yo tengo un concepto diferente, es la política estúpida. La economía es un instrumento de la política, porque es la política la que define si hay más o menos pobre en un país, si hay más o menos educación pública de calidad en un país, si hay más o menos previsión social, si hay más o menos vivienda social en un país. En ese marco uno se pregunta, ¿y si estas cosas fueron en el gobierno anterior? Tuvimos crecimiento en infraestructura, tuvimos empoderamiento en materia de derechos, tuvimos mejora en la distribución del ingreso, los trabajadores tuvimos el ciclo de paritaria ininterrumpido más largo de la historia argentina durante 12 años. Y cuando discutimos paritaria, no solo discutimos cuánto gana un trabajador en materia de poder adquisitivo, discutimos la distribución del ingreso porque hay salario diferido en la discusión paritaria, ese salario diferido es la salud, ese salario diferido es la capacitación, la profesionalización, ese salario diferido es las licencias por estudio para que los compañeros puedan crecer profesionalmente, las licencias por enfermedad, para que nadie tenga que venir a trabajar enfermo a una empresa, a un organismo público. ¿Y saben qué? Nos tenemos que hacer una profunda autocrítica a los sectores populares, independientemente de nuestro origen partidario de por qué nos ganó la derecha. Y uno puede encontrar cientos de certezas en lo que hay. Uno podría decir, entre otras cosas, es más, nosotros tuvimos un profundo avance, me estaba olvidando, y es imperdonable, en materia de ciencia y tecnología. Pasamos de poner un satélite como el ARSAT en el espacio que ponía Argentina en ciencia y tecnología entre los lugares más privilegiados del mundo a tener un país hoy que importa cualquier cosa porque no quiere producir nada, mucho menos ciencia y técnica. Y la verdad que muchos no se entienden, entonces uno podría decir, como dije, y esbozar algunas certezas. Por ejemplo, nos equivocamos en utilizar la lógica amigo-enemigo. Él me lo decía muy bien, el rector recién, cuando uno elige un enemigo tiene que saber que le va a ganar, porque si lo deja vivo después viene como están viniendo. Y a veces no medimos la consecuencia de hacer una agenda de grandes enemigos y no terminar de ganarles la pelea. Uno podría utilizar la certeza de decir que también había que entender a los sectores críticos del gobierno que no eran opositores, porque en definitiva cuando hacíamos una crítica y en algunos sectores cuando discutíamos era para discutir la mejora de la distribución del ingreso, no era precisamente para que este gobierno se vaya. Y no había que tratarlos como opositores, había que comprender esa discusión. También hay que reconocer que hubo una interna despiadada y expulsiva de los sectores populares que no permitieron que el pensamiento distinto confluyera en el gran proyecto nacional que se estaba gestando en la Argentina. Porque a nosotros nos pasa, hoy se lo comentaba a los compañeros de la universidad que tan gentilmente me recibieron, como esa metáfora de Sísifo que subís la piedra hacia el final de la montaña y cuando vas llegando siempre se cae. A nosotros, a los sectores populares nos cuesta generaciones subir esa piedra, pero a ellos les cuesta meses voltear esa piedra y después tener que empezar nosotros por generaciones nuevamente a subirla. Entonces, también nos faltó generar un cuadro político que le diera continuidad a un proyecto y terminó siendo el candidato que terminó siendo por una necesidad electoral y de imagen y quizá no era lo que uno podía y uno podría seguir diciendo etcétera, etcétera, etcétera. Pero en definitiva me parece que son dos cosas con un agregado y la primera que son la consecuencia de esa derrota electoral y la primera es que perdimos la batalla cultural. Porque es una batalla cultural la que hemos perdido y nosotros tenemos más responsabilidad que nadie los sectores populares y principalmente nosotros los dirigentes sindicales. Porque resulta inexplicable que alguien de nuestra clase decida votar por quien va a ser el verdugo de sus derechos y lo haga contento porque propiciaba un cambio. Miren, ¿saben qué? Es hora que entendamos y la segunda batalla que perdemos tiene que ver con la batalla de comunicación social y mediática. Nosotros los subestimamos. Ellos hace tiempo que nos estudian a los sectores populares y sabían por dónde entrarnos. Mientras tanto nosotros pensábamos que con la movilización alcanza, con la lucha alcanza, que saliendo a la calle y parando los dirigentes sindicales torciamos voluntades. Ellos se encargaron de estudiarnos y estudiar a la sociedad en su conjunto y a su vez a través de esos medios de comunicación hegemónicos y esos grandes comunicadores grandes entre comillas que tienen sociales lograron el germen del odio en la sociedad para buscar una grieta y a su vez inocularon el veneno de ese odio en la sociedad para que pensáramos que hay una grieta que nos divide siendo de la misma clase. Sí, claro que hay una grieta y existe desde el 9 de julio de 1816 y es entre los que nos oprimen y no queremos que nos opriman. Esa es la única grieta que tiene que haber en este país. Pero ellos transformaron eso en otro tipo de grietas. Que si los modos de Cristina, que si la cadena nacional, que si los pibes de la cámpora, que si el populismo de los planes sociales, que si los choriplaneros, y saben que el sol no se puede tapar con las manos y la gravedad de las políticas que están impulsando hace que la sociedad empiece a darse cuenta de ese discurso mentiroso. Y hay que empezar a decirles que tampoco se confundan porque por más orgías de cuadernos centenos y por más arrepentidos que haya en la Argentina, en definitiva lo que busca el poder en la Argentina no es otra cosa. A ver, que quieran ver a los dirigentes políticos presos es casi el objeto de deseo lacaniano que tienen los sectores del poder. Porque en el fondo lo que buscan es recuperar el empoderamiento que perdieron a mano de sectores populares del advenimiento de la democracia a la fecha. en definitiva lo que buscan encarcelar además de ese objeto lacaniano que son los dirigentes políticos, sindicales y sociales lo que buscan encarcelar son las políticas de integración e inclusión para que haya igualdad de oportunidades en la nación. Lo que pretenden encarcelar es a los dirigentes que se opongan y que crean en un modelo de país distinto al que el poder trata de imponer en la Argentina y en el mundo. En definitiva lo que buscan es disciplinar a todo aquel que no se sujete a las normas del establishment y que después terminamos votando tres candidatos que lo único que se diferenciaba era si la camisa era color rosa viejo rosa pálido o rosa mosqueta porque en el fondo nadie decía nada y aquí para decir algo lo primero que hay que recuperar es el valor de la política y provengo de una generación que le tocó en el 83 ser junto a Alfonsín y la juventud radical de aquel tiempo los que le hiciéramos entender a la sociedad que la política era buena y transformar la mentalidad de una sociedad argentina de creer en un Estado argentino a creer en un Estado de democracia por eso Alfonsín hablaba de los 100 años de democracia y le tocó a Néstor y Cristina salir del que se vayan todos para que venga vaya a saber quién las corporaciones que vengan e incluir inmiscuir y lograr que los jóvenes de hoy entiendan que el Estado es bueno como regulador y que la política es la que resuelve gracias a aquella generación de Alfonsín y a esta de Néstor y Cristina es que nosotros todavía tenemos chance de cambiar esta realidad que nos plantea el gobierno de Cambiemos muchos dirán podemos salir de esta crisis si es tan abrumador el poder que tienen si podemos salir de esta crisis y que tienen que hacerse para nosotros hay que regular el ingreso y egreso de capitales especulativos el mercado de cambios tiene que regularse la compra de dólares para atesoramiento tiene que regularse la actividad financiera tiene que tener una modificación su ley de entidades financieras nos rige la ley de entidades financieras de Martínez de O Videla y Cavallo en la Argentina debe implementarse una política arancelaria y paracelaria que limite la apertura de importaciones de lo que hablaba recién desdolarizarse los precios de la energía y los servicios públicos bajarse las tasas de interés del 60% y ser a través del Banco Central la determinación de las fracciones de crédito hacia el modelo de país económico que queremos que funcione y ese modelo tiene que ser industrial no solamente agroexportador y primarizado hay que disponer de las retenciones a las exportaciones que no sean inferiores a la mega de evaluación fíjense qué modelo de país y dónde el gobierno define un modelo de país al mes de haber asumido la promesa electoral es en mi gobierno ningún trabajador pagará ganancias y sin embargo lo primero que eliminó fue las retenciones a los granos y disminuyó progresivamente las retenciones a la soja quitó impuestos a la minera a las tabacales y a grandes empresas ahí definió el modelo de país porque en definitiva ese dinero era recaudación del Estado que servía para asistencia social para mejorar la vida de los argentinos la educación la salud la vivienda y de golpe ese dinero dejó de existir y pasó a engrosar el nivel de rentabilidad de las empresas fue una transferencia de más de 80 mil millones que se hizo de las arcas del Estado al mejoramiento de la rentabilidad de las empresas en la Argentina sin ningún tipo de condicionamiento porque uno podría decir bueno está bien que le quiten impuestos pero que le obliguen a generar empleo que bajen los precios o que generen inversiones bajaron los precios cuando le quitaron las retenciones fue el año de la inflación del 40% el primer año del gobierno de Macri generaron empleo no el desempleo creció 4 puntos generaron inversiones no si uno mide la tasa de inversión en la Argentina medida en dólares fue similar a la que tenía el gobierno anterior entonces fue decididamente a mejorar el nivel de rentabilidad de las empresas por eso aquellos que y fíjense ahora porque ahora parece que tienen un discurso progresista cada 4 pesos de impuesto arancelario por cada dólar que se exporta ¿saben para qué es esto? para que el dólar siga siempre alto 4 pesos a un dólar de 40 es el 10% de arancel si el dólar está a 50 es el 8% y mejora la rentabilidad si el dólar bajara a 35 es el 12% de impuesto y empeora la rentabilidad está armado para que el dólar siga alto y siga mejorando la rentabilidad de las empresas hay que reducir la pobreza y la desigualdad pero esto se reduce mejorando el mercado interno y este gobierno afecta el mercado interno y uno se pregunta hay países en el mundo que lo hicieron y tenemos algunos ejemplos complicados a Grecia le fue mal a otros países le fue mal Portugal por ejemplo no en el 2015 Portugal renegoció su acuerdo con el Fondo Monetario y cambió su programa de ajuste por un programa de crecimiento con mejoras sociales salariales y de aumento de la demanda como consecuencia Portugal hoy ha mejorado sus números y ha mejorado su deuda pública mal le fue a Grecia a Hungría y Ucrania que aceptaron los programas del fondo en ese marco y como tercer eje de la charla está que tiene que hacer el movimiento obrero miren a veces cuando uno trata de crear espacios donde confluyan pensamientos similares para ir unificando criterios para ir avanzando en una resistencia tiene la costumbre de ponerle números y letras y consonantes ¿vieron? así como pasó la trágica 11S 7 no sé cuánto bueno acá también hay hechos así yo siempre le digo que en el caso de los gremios que integramos la corriente federal compañeros de la CTA también y compañeros de otros gremios de la CGT nosotros somos 11D del 2015 porque del primer día que asumió Mauricio Macri dijimos que estas cosas iban a pasar y estamos peleando y creo que la mejor forma de enfrentar esto es con unidad con unidad en la acción si no hay unidad orgánica claro que provengo de un sector que defiende el modelo sindical argentino porque entiendo que es el mejor modelo sindical del mundo porque no solo afronta la defensa a los intereses profesionales de los trabajadores que representa sino que incursiona en temas como la salud la educación el arte y todo lo que los sindicatos podemos brindarle a nuestros afiliados sin necesidad de un capitalismo que solo busca el lucro nosotros desde esa posición que es la de estar al lado de los compañeros buscamos esta serie de cosas y que si no se diera esa unidad orgánica hay que dar la unidad en la acción con los sectores que piensan igual era muy poco al principio mañana vamos a hacer un plenario en ferro donde ya van 60 organizaciones sindicales donde van más de 40 regionales de la República Argentina con un claro objetivo que es decir venimos a expresar a consolidar en este espacio y a ratificar un rumbo que es inalterable y es crear el frontón de resistencia a las políticas del gobierno de Mauricio Macri y decirle basta hasta aquí llegó este gobierno atacando a los trabajadores y esa es una unidad con contenido yo no creo en la unidad que nos juntemos todos en una sola CGT pegoteado y discutiendo espacio de poder porque no me interesa tengo más cosas importantes que hacer en mi vida como dirigente en mi organización y hasta en mi familia y con mis amigos antes de que ir a ocupar un sillón en la CGT solamente para ver cómo me va en la rosca la hora de discutir poder yo creo que la gran deuda que tiene el movimiento obrero argentino es que desde el advenimiento de la democracia en el 83 hasta la fecha salvo los 26 puntos Gualdini no ha habido un programa que exprese con claridad que quiere el movimiento obrero respecto a la sociedad argentina porque las agendas la marcan los gobiernos y está bien porque se elige democráticamente un gobierno pero también la hace el capital a través de las corporaciones que presionan hacen lobby y como en este caso gobiernan a través del voto popular porque los han elegido y crearon un gobierno de CIO en la Argentina y nosotros los trabajadores estamos ausentes de decir qué pensamos de la salud de la educación de la previsión social de la justicia por qué no vamos a opinar desde el mundo del trabajo los trabajadores a través de nuestras organizaciones sindicales de cuál es el modelo de país que queremos y nos van a decir quieren gobernar quieren desestabilizar y ninguno de nosotros ha desestabilizado ningún gobierno porque yo que sepa hay 30.000 almas de argentinos que nos miran desde el lugar donde estén que son nuestros desaparecidos y no fueron empresarios fueron trabajadores dirigentes políticos dirigentes sociales que fueron los que pusieron la sangre el cuerpo y su vida para que nosotros tuviéramos derechos por eso creo en un sindicalismo que tenga un programa como unidad que tenga un programa y unidad de acción en la lucha para confrontar claramente y que quede establecido en la Argentina que hay dos modelos y hay grieta la de ellos y la de nosotros y a veces me genera bronca que algunos compañeros no hayan tenido la conducta de haber peleado desde el primer momento contra este gobierno porque todos sabíamos lo que es la familia Macri lo que representaba no el apellido Macri sino lo que representa ese sector social son la clase reaccionaria más importante que tenga esta Argentina son la clase reaccionaria que acompañó todos los gobiernos militares que se llevaron sueños y vidas de argentinos son la clase reaccionaria que en definitiva ha hecho que la Argentina sea injusta a pesar de los grandes esfuerzos de los gobiernos populares para darle un poco de dignidad solidaridad y mejor pasar a todos los argentinos pero ¿saben qué? yo soy no soy católico profesante de la iglesia pero tomando un pasaje bíblico bienvenidos los arrepentidos que vuelven al reino del Señor si la idea es pelear de aquí en adelante para cambiar estas políticas y que la contradicción fundamental pase a ser si nosotros queremos el país que cambiemos nos ofrece insolidario de concentración de empoderamiento de los sectores poderosos o si buscamos un país integrado inclusivo con justicia social y que respete los valores de la democracia esa es la contradicción única que no tenemos que incurrir los demás son contradicciones secundarias y claras que claramente las tenemos no pienso igual que muchos de mis pares de la dirigencia sindical pero esa contradicción y esa discusión la daré el día que los sectores populares independientemente de nuestro origen partidario y del sector al que pertenecemos recuperemos un gobierno en la Argentina entonces discutiremos otras cosas y discutiremos quién fue y tuvo la valentía de confrontar con este gobierno quiénes salieron a la calle a pesar de las consecuencias porque este es el gobierno más vengativo que yo haya conocido quiénes estuvimos desde el primer día en la trinchera y como decía Sábato tiene una definición en el libro antes del fin muy bella en una carta que le escribe a ese otro gran hombre argentino que fue Leopoldo Marellal y le decía en una parte de una de las cartas de la carta que le escribía le decía elijo para vos y para mí mi querido amigo la mejor trinchera que la más cerca del enemigo y en esa trinchera más cerca del enemigo no estuvimos todos en el primer momento pero ese tiempo de discusión vendrá después hoy saben qué es apretar los dientes es tomar con valentía la lanza aunque sea una lanza del otro lado haya misiles y confrontar lisa decidida valiente y frontalmente con este modelo político económico y social que expresa Macri tenemos antecedentes en la historia del movimiento obrero hablábamos con el compañero con el compañero recién y con algunos compañeros que hicieron una nota desde hace un tiempo largo el movimiento obrero argentino se divide entre aquellos que arreglan con el gobierno son funcionales a los intereses del gobierno y quienes combaten y uno mira que pasan las décadas y ve que siempre las expresiones que combate son las que llevan el peor mal al principio pero son las que tienen el reconocimiento de los trabajadores y la historia luego los condecora esa historia indica que acá existieron programas como La Falda como Huerta Grande como la CGT de los argentinos como los 26 puntos Ubaldini como el MTA contra el neoliberalismo de Menem y pasan los tiempos y seguramente aquellos que sufrimos la consecuencia de enfrentar este modelo político económico y social obtendremos quizá el único mérito que nos podemos llevar cuando termine el día a nuestra casa que es la palmada y el reconocimiento de un compañero por el que hicimos algo porque hay muchos argentinos que la están pasando muy mal y que necesitan imperiosamente de la necesidad de aquellos que tenemos una posición distinta y para ellos casi privilegiada que es tener un empleo con un convenio colectivo y un sindicato que pueda tomar la defensa de sus intereses miro los programas de Huerta Grande como dije de La Falda de la CGT de los argentinos los 26 puntos de Obaldini miro el programa que hizo la Corriente Federal cuando hizo su lanzamiento y debo decir que son similares vaya paradoja de la Argentina que seguimos hablando de las mismas cosas porque acá empieza a jugar el tercer valor dije perdimos dos batallas y la tercera es la de tener el coraje de salir a enfrentar contra viento y marea casi levantando heridos con una ambulancia y con el ulular de la ambulancia en contramano del mundo y decir aquí está presente el movimiento popular para dar un viso distinto a esta triste realidad que le toca vivir al pueblo argentino esa es la tarea del movimiento obrero hoy seguir sumando voluntades y expresiones que decían confrontar hasta que el gobierno de Mauricio Macri cambie sus políticas yo no soy desestabilizante ni digo que se vayan antes ni mucho menos quisiera eso lo que quiero es que cambien su política y si no la cambian que hayamos sido nosotros desde el movimiento obrero quienes hayamos articulado la protesta y le reclamo al sector político la unidad necesaria y que se dejen de joder con los veredetismos las expulsiones las proscripciones y tomen el toro por la sasta y articulando el movimiento obrero la protesta social que el sector político corone en el 2019 un nuevo gobierno nacional popular y que respete al pueblo argentino muchísimas gracias gracias